Vamos a echarnos una partidita aquí Eh... Wow, 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 wow ¿Ah? Konami ¿Co? ¿Qué es? ¿Qué es esto? No No Hola, ¿Qué tal gente? Yo estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez con una nueva actualización para el Pro Evolution Soccer 2006 Y no, no, pues sin palabras aquí con esta nueva actualización Pues ¿De qué se trata? Es un parche colombiano bastante lindo esto Esto está increíble Un parche colombiano que se encargó de hacer esta actualización hasta ahora mismo Y pues yo lo estuve viendo y pues pensé ¿Por qué no subía esta belleza? De parche al canal Y hoy se los traigo a ustedes aquí Se los comparto este parche, esta actualización Para que aquellos que lo quieran tener pues aquí entonces Están todos los links de descarga para instalar este parche Descargarlo que está fantástico la verdad Pero hay que aclarar una cosa Eh... Anteriormente había subido hace poco una actualización Pero este era del Super Sony Patch Fue un beta Y esta actualización no es el full de aquel beta Esta es una actualización muy diferente a la otra Y el full pues lo subiré más adelante Pero la diferencia desde entonces de la actualización pasada con esta Es que la actualización pasada contiene la liga argentina Y esta no ¿Y por qué no la contiene? Pues porque tiene la liga colombiana con todos los equipos Así es, si eres colombiano este parche te va a venir de maravilla Yo que pues lo soy Y cuando veo los equipos colombianos vamos a revisar aquí para mostrarles Aquí están los equipos de la liga águila Tremendo, tremendo, hermoso, hermoso Obviamente si no le voy a obligar a que se descarguen en esta actualización Pues si eres de otro país y no te gusta mucho el parche Pues ahí entonces está otra actualización más Que también lo tendrás aquí en la descripción del video Que es la de Super Sony Patch No me gustan las comparaciones Así que no haré ninguna comparación entre la actualización pasada con esta La verdad todos dos están fantásticos Pero en este video les voy a mostrar lo que contiene entonces esta actualización Vamos a ver lo que contiene entonces esta actualización Vamos a irnos a editar para repasar un poquito los Faze y los Haze Pues estas son las ligas que contiene la actualización La Premier League, la Liga Águila, la Serie A, la Bundesliga, la Liga Santander Como se llama ahora Un combinado internacional de equipos europeos y también de equipos de Asia Como pueden ver aquí a este equipo donde juega Paulinho También está la Liga del Torneo Águila Sería la segunda división de Colombia Pero no están todos, están los más importantes Aquí está la América, el Real Cartagena, el Cúcuta, el Deportivo Quindío y el Pereira Serían los equipos más importantes que están en la B Y también está un combinado pero de equipos americanos Como lo contienen algunos de Argentina Está River, Boca y Racing Serían los únicos, ah y Rosario Central Serían los únicos equipos argentinos que hay También tenemos aquí al América, el Monterrey, el Tigres de México Igualmente que el Pachuca De Brasil tenemos al Mineiro, al Palmeiras, al Flamengo, al Sao Paulo También tenemos aquí al Independiente del Valle Y los equipos de aquí de Estados Unidos Pues esos serían los combinados de América Igualmente las principales selecciones con estos escudos como lo están viendo ahora Igualmente contienen los equipos ascendidos de las ligas de Europa Como el Burnley, aquí está el Hull City que también ascendió Aquí tenemos en la Serie A también equipos ascendidos como el Delfino Pescara Tenemos al Crotone, serían los equipos ascendidos Aquí en la Bundesliga tenemos también este equipo que ascendió igualmente Y en la Liga Santander tenemos al Leganés que ascendió a la vez Al Deportivo a la vez Y al equipo de los Asuna que creo que también ascendió Serían los equipos que ascendieron de las principales ligas Y pues nada, estos serían entonces un repaso por el Oteon File Vamos a ver ahora los Fates y los Hales de los jugadores Vamos a ver aquí, comenzamos con el equipo del Manchester United Con novedades como lo son el jugador Ibrahimovic que vino También tenemos aquí al jugador Pogba Acá está, junto a Mkhitaryan que también vino a vestir los colores del Manchester United Vamos ahora al Manchester City con jugadores como Gundogan que también vino Zane, igualmente vinieron a vestir los colores del City Tenemos aquí al jugador Gabriel Jesús, promoviente aquí de Brasil, el brasilero Nolito también está, serían los delanteros aquí del equipo del City Vamos a ver ahora al equipo del Arsenal con novedades Tenemos aquí, vamos a buscar, vamos a buscar Vamos a buscar a Lucas Pérez que vino del Deportivo La Coruña si no estoy mal Shankar el Suizo, serían las novedades que tiene el equipo de Bucci que regresa al Arsenal Mustafi también vino, las novedades del equipo del Arsenal Tenemos al equipo del Chelsea con Kanté El jugador que viene proveniente del Leicester City Vamos a irnos ahora a la Liga Colombiana Vamos a coger al Millonarios Vamos a coger primero al Millonarios Aquí están los jugadores conformados por el Millonarios y su respetido Face y Heirs Aquí está el equipo del Junior, vamos a ver el Junior No suelo ver mucho la Liga Colombiana Pero sí conozco algunos jugadores, por ejemplo aquí está el jugador Vladimir Hernández Jarlan Barrera Estos serían los que conforman el equipo del Junior, Ovelar, Tolosa Vamos a ver ahora al Nacional con Mosquera Berrío Tenemos también al jugador argentino Rescaldani que llegó al Nacional Igualmente que Miguel Borja, el jugador que proviene del Santa Fe Si no estoy mal Estos serían entonces los jugadores del Atlético Nacional Vamos a irnos a un equipo que se reforzó bastante bien que es el Cali Tenemos aquí a Camilo Vargas Tenemos también a otro jugador, a quien más Abel Aguilar que vino al Cali Tenemos a Mayer Candelo también Creo que vino, no estoy seguro Tenemos a Roa Aquí está quien conozco más Igualmente también tenemos aquí a Kivaldo Mosquera La Juventus con Dybala Aquí tenemos la novedad de Higuaín Tenemos a Lemina Tenemos también al jugador Pjanic Juan Guillermo Cuadrado que llegó al Chelsea Pero nuevamente está en la Juventus También tenemos al jugador Rugani Benatia Dani Alves igualmente La defensa del equipo de la Juventus Aquí también está el equipo del Inter Con jugadores con novedades como son Candreva, Vanega Bastante bueno está el Inter Vamos a irnos ahora a la Liga Alemana Con el Bayern Múnich El Bayern de Múnich con novedades como lo es Hummels Que vino del equipo del Borussia Dortmund Vamos a ver otra novedad más Aquí está Renato Sánchez El jugador que vino del Benfica El Borussia Dortmund Con novedades igualmente Tenemos aquí el regreso de Gotze Tenemos también a Gonzalo Castro Tenemos también al jugador Rode Tenemos también al jugador Dembélé ¿Dónde está Dembélé? Aquí está Dembélé También ahí vistiendo los colores del Borussia Dortmund También tenemos aquí en la defensa Al canterano del Barcelona Marc Bartra Y Guerreiro Que creo que también llegó Esas serían entonces las novedades del equipo del Borussia Dortmund Tenemos aquí al Wolfsburgo Con Mario Gómez Y Borja Mayoral El canterano del Madrid Vamos a irnos ahora a la Liga BBU Perdón La Liga Santander Con un Titi Como novedad Tenemos aquí también a Digne A Andre Gómez A Denis Suárez Serían las novedades del equipo del Barcelona Con Paco Alcácer Que viene Y los tradicionales Faze De tanto Neymar como Messi Las monas que tienen ahora mismo Vamos ahora al Real Madrid Con novedades Tenemos a Morata Que regresa Este Mariano Díaz Que creo que es canterano Tenemos también a jugador Asensio El joven Asensio Igualmente hay novedades como El jugador Fabio Contrao Que regresa a vestir los colores del Real Madrid Serían entonces Las novedades que tiene el Real Madrid Vamos a irnos ahora al Valencia Con Munir El jugador canterano del Barça Que ahora está en el Valencia Está también el jugador Mangalá Que viste ahora los colores del Valencia Tenemos también a Montoya Que serían entonces las novedades del Valencia Vamos a irnos ahora al Sevilla Con novedades como lo son Mercado El jugador que viene del Real Play Tenemos también a Zirigu Tenemos también al jugador Narri Tenemos también a Vázquez A Ganso Varias novedades tiene el equipo del Sevilla Con Craneviter también Tenemos también a Kiyotaque Entre otros jugadores más Bastantes novedades tiene el equipo del Sevilla Se ha reforzado bastante bien Ah y Vieto también Vamos a irnos aquí a otros equipos Internacionales Con este equipo Como lo es El equipo de China Si no estoy mal Janso Martínez Que he visto los colores aquí Con Paulinho También serían los únicos Que podría diferenciar aquí Chen Long Bueno no sé quién sería ese El equipo del PSG Con Krikowiak Aquí está El jugador ya no está Ya no está David Luiz Es algo novedoso Y decir que está ahora jugando en el Chelsea Y también tenemos a Ben Arfa Los que conforman Entonces las novedades que conforman El equipo del PSG Yese También está aquí en el PSG Y creo que David Luiz está en el Chelsea No creo Creo Vamos a revisar aquí el Chelsea Creo que me lo volé Creo que me lo volé Vamos a buscar aquí Aquí está David Luiz Es que este Esta actualización está muy Pero muy actualizada La verdad está bastante buena Porque es hasta la fecha Hasta la fecha de hoy Que está actualizado Así que Creo que todos los mercados Ya se cerró el mercado Y todos los mercados Están aquí entonces en la actualización Vamos a ver entonces Aquí otros equipos Pues vamos a revisar aquí Real Cartagena Con jugadores Estos serían los que conforman La plantilla De Real Cartagena Y el América de Cali El Eterno América El Grande Histórico Serían los jugadores Que conforman El equipo de América de Cali Vamos a ver aquí Al Real Play En otros equipos Sudamericanos O bueno Americanos Con Alessandro Aquí tenemos también Al jugador Rossi Tenemos también A más jugadores Como lo es Arturo Mina Serían las novedades Del equipo Del 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 River Vamos a irnos aquí Al equipo Del Boca Junior Boca Junior Con Inza Urralde También tenemos A Wilmar Barrios El Colombiano Que llegó Al equipo Del Boca Castellani También Tenemos también A quien más A quien más A Sebastián Pérez El otro colombiano Serían las novedades Del equipo Bueno está también Walter Bowe Las novedades Del equipo Del Boca Junior Tenemos también A Racing Y aquí tenemos Al equipo De Rosario Central Con Teófilo Gutiérrez Otro colombiano Que está vestiendo Los colores De Rosario Central Y pues para no hacer Largo el video Vamos a terminar aquí Ya después vienen Las distintas selecciones Vamos a irnos entonces A repasar Lo que serían Los kits Los uniformes Como ven Todo funciona aquí De maravilla Vamos a irnos aquí Liga BPVA Vamos a jugar al Barcelona Contra el Real Madrid Bueno 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 Cogió el Celta de Vigo Y aquí está el Real Madrid Muy bien Vamos a coger aquí Un equipo De China No El de China Con un equipo De aquí De Colombia Real Cartagena Contra el equipo De China Vamos a coger ahora Al equipo De la América Con Vamos a cogerlo Con el Boca Juniors Aquí están Entonces Tienen todos sus kits Los principales kits Todos los equipos Vamos a coger aquí A una selección Vamos a coger A la selección De Brasil Y con Los nuevos kits Que tiene El Manchester City Con otro equipo Vamos a coger ahora Un equipo De la primera De Colombia Vamos a coger Al Cali Y no Pues está muy Muy buena Esta actualización Muy buena Esta sería entonces La previa Para que ustedes Pudieran ver Lo que contiene Ahora les enseñare A como instalar Esta actualización Bueno vamos a medio Enseñarles a ustedes Como instalar Esta actualización Ya he hecho Muchos videos Tutoriales Sobre esto Y es lo mismo Para cada actualización Puedes cambiar Sus componentes Pero en la descripción Del video Tendran entonces El link De descarga De este documento De texto Donde estarían Todos los links Que contienen Todas las cosas Que contiene La actualización Y con su respectivo link De mega También les dejare Entonces la post Del parche Con los creadores Los creadores Son el parche Proevo Colombia La verdad Muy buen parche Hace actualizaciones Bastante buenas Así que estará En la descripción Del video Tanto la post Como este link Del archivo De documento De texto Voy a mostrarles Ustedes Donde va Cada cosa Pero no todas Las principales cosas Lo que te funcionaría Para poder instalar Este parche Primero que todo Aquí nos muestran Entonces la página De facebook Que también estará En la descripción Del video De la página Del parche Y lo primero Que nos muestran Es el cero test Serían las texturas Uniformes En modo editar O sea Los uniformes Que salen Solamente en modo editar Y las texturas Las texturas del juego Donde va este archivo Cuando ya hemos terminado Donde se haya descargado Donde va este archivo Pues simplemente En Dicolo calce Archivos de programa Konami O donde tengas Tu juego instalado El juego del PS6 Y lo pegamos En la carpeta Dat Aquí Aquí va el cero test Lo reemplaza Por el que tengan Y puedes obtener Entonces La textura Y los uniformes De modo editar Es lo que contiene El cero test Igualmente En esa carpeta Dat va El cero sound Que serían Las canciones Que contiene La actualización El s sound Que serían Los relatos No sé La verdad Que relatos Contenga Esta actualización Todavía no he oído No he instalado Los relatos Y También Va ahí Metido El s test La apariencia Del juego La que vieron Entonces En la previa Todo esto Va a donde Pues aquí En el dat Del juego Los reemplazas Los descargas Y los reemplazas No tiene pérdida Eso no Tenemos aquí El s y el senti Esto sería El icono El icono Del juego Este icono Que Este que es aquí Yo tengo el icono Original El icono Del juego Original Y el icono Del setting Original Lo único que va a hacer Es copiar Y pegar Reemplaza Y te va a cambiar El icono La verdad No sé Cuál sería El icono De la actualización Pero todo Estaría En el post En el post Te muestran Todas las previas Más profundas De cada parte Así que Es recomendable También ver el post Y esto te cambia También Te pone dos cámaras Distintas Y pues ahí En el post También podrás ver En esta parte Tenemos también El option file El off Y pues Lo que contiene Este Cuando descargues El archivo Sería una carpeta Llamada Konami En mayúsculas ¿Dónde vas a copiar Esa carpeta? Pues en documentos Nada de perdida Lo copias en documentos Y ya tienes El option file Porque dentro De esa carpeta Konami Va a la otra carpeta Llamada Production soccer 2006 También va a folder 1 Save Hasta que termine El option file El archivo De option file Pero solo saldrá Una carpeta Llamada Konami Y eso lo podrás Pegar entonces En documentos Nada del otro mundo Ahora viene Lo que contiene El kit sever Así es Serían Los kit pack Los uniformes Los bar pack Serían los balones Los boot pack Las botas Los botines Los face pack Los face Y hires Y hires Y los stadiums pack Descargas todo esto ¿Y dónde va esto? Pues en la carpeta Del juego El kit sever Uy abrí el juego Por error Y en la carpeta GDB Ahí Vamos a cerrar esto Aquí Vamos a cerrarlo En la carpeta GDB Aquí está Como pueden ver Los bars Los face Los hate Los stadiums Y los uniformes Entonces ahí Es que va pegado Cada cosa que vayas Descargando Va entonces ahí pegado Y obviamente Cada uno tiene Su respectivo map Porque sin el map No te puede funcionar Ahora si no tienes El kit sever Pues aquí te lo ponen Completico Así es Con marcadores Publico en HD Uniforme de árbitros También contiene escudos Así que está completo Este kit sever Que es lo primero Que tienes que instalar Antes de instalar Pues los uniformes Los balones Los face Los hate Porque Cuando instales el kit sever Pues ahí es que vas a poner Estas cosas Y el kit sever Trae pues los marcadores Que vienen entonces Aquí En el 0 test Y en el S test Ahí que vienen los marcadores También trae los Escudos Que vienen en el 0 test Y tiene Pues Cánticos aquí La música del juego Más Más los relatos Que no sé De quien sea Viene completo El kit sever Viene completísimo Así que no hay Ningún error aquí No hay ningún problema Y está también disponible El link Para que se descargue Estos archivos Para optimizar El P6 Irían entonces En la carpeta Pro Evolution Soccer 2006 Aquí en Disco local C En archivos de programa En Konami Y pues sería Lo último Tenemos más cosas aquí Menú personalizado El database Para jugar Pues Sería lo que contiene La actualización Para mayor profundidad Puedes visitar entonces La post Ahí estaría entonces Explicándote cada una De las cosas Igualmente cuando instales Cada archivo También viene un documento De texto Donde te explica Y nada Quería compartirles entonces Esta actualización Me habían dicho Que por qué no subía Actualizaciones colombianas Pues aquí ya está Sin más Un like Si te gustó el video Si te sirvió Si te ayudó Me puedes regalar entonces Ese pulgar arriba Que me ayuda bastante Si es primera vez Que estás viendo Nuestros videos Suscríbete al canal Hago series De Liga Master Hago series De la Del mundial Ahora mismo estoy En eliminatoria Voy para el mundial Y tengo una Nueva serie Que la voy a comenzar Que es de Leyenda Soy leyenda En PS6 Así es También subo cosas Para PS6 Juegos random Y mucho más Nos vemos hasta Una nueva ocasión Hasta un próximo video No olvides Seguirme por las redes sociales Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau